me encuentro con el doctor claudio romero y hay muchos abuelos que tienen prótesis movibles y cuáles son los inconvenientes que producen estas si generalmente cuando los abuelos tienen prótesis completa o parcial el problema es que la prótesis tiene un movimiento cuando el paciente muerde la prótesis se le clava en la parte de las encías empieza a producir dolor la presión externa cuando come con la prótesis hace una presión sobre el hueso y el hueso comienza a reabsorberse fíjate que en un primer momento el paciente tiene una prótesis pasan dos o tres años viene y te dicen doctor la prótesis se me mueve como se te mueve si antes no se te movía sino que la presión hace que el hueso se reabsorbe el hueso empieza a beber y dice yo entiendo que estoy perdiendo huesos se me está reabsorbiendo cada vez tengo menos cantidad de hueso o te dicen no tengo encía la realidad lo que no tiene es hueso la prótesis hace una presión una presión y la presión se reabsorbe al resolverse la prótesis comienza a moverse al moverse se reabsorbe más cuando llega un momento le chocas una radiografía panorámica lo que le colocaste la prótesis ahora y lo con lo ves una placa dentro de cinco años te da vuelta que el hueso tiene muy poco hueso entonces qué podemos hacer en ese momento podemos colocar los implantes porque los implantes hacen como pilares para que no se clave para que se agarre sobre esa barra la prótesis va a agarrar sobre esa barra no va a lastimar y el hueso no se va a reabsorber y si no se reabsorbe la prótesis no va a mojar a moverse porque el hueso se no se reabsorbe se mantiene y ese es el espacio que tiene cuando hace esa presión sobre una prótesis removible por eso siempre que estamos diciendo esperando ahora no después porque después cuando se pierde el hueso por la prótesis va a ser un momento que no vamos a tener la cantidad de hueso necesario para poder colocar los implantes porque desapareció el hueso a través de esa prótesis removible una vez que el aparatito se mueve es necesario hacer el implante si el tema que no hay que esperar que el hueso desaparezca por la presión de la prótesis si el paciente suponete que yo por ejemplo ahora pierde un diente que voy a hacer el hueso se va a reabsorber se reabsorbe la altura y de ancho cuando llegue un momento pasa qué sé yo en dos o tres años me quiero colocar el implante debe decir no mira el hueso se reabsorbió entonces que me hice una prótesis con la prótesis que me hizo un ganchito el ganchito que me hizo una carie que me hizo se mueve el diente y empieza a sacar un diente se sacó otro día otro día si me falta un diente dijo no tallo el diente de al lado tallo el otro diente se vino con un problema porque perdí el diente cuando se va se lleva tres dientes dos dientes tallados más el puente ese puente llega un momento que se reabsorbió por hueso se filtró también tengo que sacar esos dientes y cómo puede ser que un paciente vino con un problema de un diente termina con una prótesis cómo fue que le hicieron un puente y después dijeron no perdí ese diente me hizo el puente ahora me tuve que sacar los dientes que hubiera pasado si yo pierdo mi diente me colocó el implante no me tocó ningún diente sobre ese perno coloque un peso y una corona que hubiera pasado con mi boca que hubiera pasado con el puente que hubiera pasado con una prótesis cómo puede ser que un paciente tienen todos los dientes perfecto y la parte superior tiene una prótesis completa y debe decir pero señor qué pasó y no que perdí un diente me puso un puente con el tiempo me lo sacaron después me pusieron la prótesis y después bueno y hoy tengo una prótesis completa y la parte inferior tiene todos sus dientes cuál es la solución la solución es tener un problema resolverlo de qué manera colocó el implante coloco mi diente coloco las coronas no toco mi dientes si tengo un problema quiero resolver un problema cuando llega el problema hay que solucionarlo porque ese problema te puede traer otros problemas